¿Cómo cambiar la banda de tiempo de Chevrolet a Bebo? Antes de quitar la banda, ubicaré la marca en mi engana de cigüeñal y lo posicionaré con la marca de referencia que está en la parte de abajo. Y veré en mis árboles de levas lo que son dos marcas que deberían de estar aquí. En caso de estarlo, esa es la posición que buscamos. Pero en este caso, una de mis marcas se encuentra en esta parte y la del otro engane se encuentra en esta parte. En ese caso, giraré mi cigüeñal una vuelta completa. Ahora sí, las marcas de mis enganes de árboles de levas están al centro. Compruebo que estén perfectamente alineados. Antes de quitar la banda, haremos un sujetador que irá en esta parte. Yo voy a hacerlo con una solera de media por 3.16. Cortaré dos de 2.2 centímetros y uno de 3.5 centímetros. Redondeo un poco los más pequeños. Y el más largo lo rebajaré de forma que me quede un poco inclinado hacia este lado. Y en el otro lado sería la esquina contraria. Nos quedarán de esta forma. Y el largo nos quedará de esta forma. Coloco los más pequeños. Y enseguida el del centro. Marcaremos y haremos también unos puntos de soldadura. Quitaremos los tornillos de la polea tensora. Y retiramos la polea loca. Esto lo haremos para retirar la banda. Les aclaro que para quitar la banda, originalmente se debe de hacer a través de la bomba. Ablojando la bomba y girándola. Pero generalmente la bomba de agua está muy pegada. Por eso retiramos la banda de esta forma. Ya una vez retirada la banda, es importante poner mi marca de cibuñal un cuarto de vuelta hacia un lado. En esta posición, todos mis pistones estarán a media altura. Ningún pistón estará en punto muerto superior. Y en esta posición, puedo manipular mis árboles de levas sin peligro de doblar alguna válvula. Con la ayuda de mi herramienta, aflojaré los árboles de levas. Retiramos los engranes de árboles de levas. Podemos ver como al quitarlo, se giró un poco el engrane de árbol de levas de admisión. No hay ningún problema, por eso fue que dimos un cuarto de vuelta a nuestro cibuñal. Retiramos el otro engrane. Y quitaremos todos los tornillitos que sujetan el plástico que se encuentra en la parte de abajo. Pero antes, el sensor de árbol de levas. Drenamos el anticongelante. Y retiramos nuestra bomba de agua. Estas son las piezas que vamos a cambiar. Es importante en estos modelos cambiar la banda de tiempo, tensor, bomba de agua y polea loca. Para el armado, comenzaré por poner la bomba. Es importante que al empaque de la bomba, no ponerle ningún tipo de pegamento. Pero así pondremos un poco de grasa. Es importante limpiar muy bien el alojamiento de la bomba. Para acomodar la bomba, buscaremos lo que es esta parte. Está más rebajada. Y irá al lado del motor. Y lo que es esta esquinita, nos quedará apuntando hacia el tornillo que está en la parte de abajo. Los tornillitos únicamente quedarán llegados. No apretaremos, ya que necesitaremos mover la bomba para ajustar la banda. Colocamos su plástico. Y sus tornillitos. El sensor de árbol de levas. El tensor de lavanda. La polea loca. Los tornillos del tensor de lavanda llevan 25 libras. Y 30 para la polea. Ahora sí, coloco mis engranes de árboles de levas. El engrane de árbol de levas de escape. Tendrá una letra E. La cual irá hacia afuera. Colocaremos el engrane haciendo coincidir el orificio. Con la punta que tiene en el árbol. El engrane de árbol de levas de admisión. Tendrá la letra I. La cual irá hacia afuera. Y colocaremos el engrane haciendo coincidir el orificio con el piquito del árbol. Alineamos nuestras marcas. Y colocamos nuestro sujetador. Y daremos el torque que es de 60 libras. Comprobamos la alineación de las marcas de los árboles de levas. Alineamos la marca del engrane de cibuñal con la marca de referencia. Colocamos lavanda. Y colocamos el engrane de cibuñal. Con la ayuda de una herramienta de una 5 octavos de apertura. Giraremos la bomba en sentido contrario de las manecillas del reloj. Esto haremos hasta que la banda entre. Meteremos perfectamente en todos los engranes y poleas. Ahora giraré en sentido de las manecillas del reloj. Y la banda se irá tensando. Esto haré hasta que estos dos piquitos que tiene el tensor. Queden alineados. Ahora si. Aprieto mi bomba de agua a 6 libras. Retiro mi sujetador. Giraré mi engrane de cibuñal. Dos vueltas. Compruebo las marcas de mis árboles de levas. Y que los piquitos de mi tensor continúen alineados. Espero este video te sea de utilidad. No olvides darle like y compartir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.